Que no quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación, que te vale madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, la carangosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces que no da Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, la carangosa Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces que no da Así es la vida Música 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 Me desangraste de corazón Que te hará justicia la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, la carangosa Música Te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces que no da Así es la vida, de caprichosa A veces negra, a veces color rosa Así es la vida, la carangosa Ay mamita Ay mamita, me voy de tu vida Y tú sigue bailando Así es la vida Música 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 Música